La cajita que estábamos atiendo Nos parece la cajita que estábamos atiendo Ahí están La cajita que estábamos atiendo Ya se fue No hay otra agua Es que la tela es contra el agua Si Bueno Muy bueno Ahí viene el muerto No hay otra agua 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 Los cojones así y no venden. ¿Qué cosa? Creo que la gente lo pone aquí arriba. Los cojones así. Los cojones. Los cojones lo van a encarar con ellos. Ok. Me quedo ahí a la cuerda. Ok. Me quedo ahí a la cuerda. Ok. Ok.